¡Hola a todos! Estamos acá en La Vinilla, con Rodrigo Villegas. ¿Cómo estás bien? Bien, bien. Saludos desde Tribay. Ya, estamos con Tribay y nos va a ayudar con la parte de la engrasada cadena que me vine rápido, para variar bien atrasado. Ya están a punto de partir. Así que la ruta viene pesada, harto cerrito, y esperemos poder sobrevivir a esto. ¿Cómo viene para la carrera? ¿Cómo viene? ¿Bien? ¿Preparado? ¿Preparado, no? ¿Cuál es la expectativa de hoy día? Llegar entre los veinte primero. ¿Entre los veinte? ¿Yo creo que no termina la carrera? ¿Está entrenado entonces? Bueno, aquí hay una gran diferencia en volumen. Yo tengo más volumen. No, vale. ¡Vamos, chicos! ¡Lo vean bien! Gracias. ¿Cómo están para la venta de montañas? Como les dije, esto es full running ahora. Así que... ¡A abrir! ¡A correr! 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 ¡No vamos! ¡A correr! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!